Gracias por ver el video. Rafael es un estudioso del tango, es un musicalizador con una trayectoria muy extensa y reconocido mundialmente, así que bueno, sinceramente es un honor y un placer que estemos acá. Gracias. Demasiado, demasiado. Bueno. La idea, la intención es hacer no una clase especial de baile de tango, sino es una pretensión, tal vez exagerada, de una clase general sobre el baile de tango. O sea, ¿qué es lo que hay que aprender? Los fundamentos básicos para bailar bastante bien el tango. Ante todo, voy a tratar de explicar el tango social, que es lo contrario al tango artístico. Y me voy a detener en un detalle, que es el siguiente. De todas las artes humanas, la danza es la que más aficionados tiene. Es muy difícil que en la poesía haya centenares de aficionados, o con la literatura, o con la cultura, o con la literatura. Es muy difícil que un aficionado, que se sienta aficionado, grabe un disco, cantará en la ducha, hará ciertos poemas cuando se enamora de alguien, pero no se animará a editar. En cambio, en la danza, hay mucha gente que es aficionada. No me voy a detener porque hay muchos motivos, entre otras cosas porque es el primer instrumento que tuvieron los humanos. Y es el instrumento que tiene que ver, no solamente con la actividad artística, tiene que ver con la alegría y con la fiesta. Entonces, el tango social es la parte del tango para muchos y muchas. No digo todas y todos, porque el tango, aunque sea social, tiene sus dificultades para el aprendizaje. Y si no hay cierta musicalidad corporal, cierta motricidad originaria de la familia, puede haber dificultades para bailar. Pero eso es una minoría. Pero muchos y muchas sí pueden bailar el tango y divertirse y tener sensualidad. Y no son artistas, que es otra categoría, que es baile para pocos, baile para los que tienen recursos que lo califican para tener espectáculos llamativos, estar sobre escenarios, etcétera, etcétera. No me voy a detener en el tango artístico, sería salvo de hablar. Para darles una idea, cantó el tango del polaco Goyeneche y Gillesias. Ambos cantaron el tango arriba del escenario y son dos artistas distintos para el tango. No me meto en el tema del tango artístico, pero sería alguna vez motivo de una larga charla. Sobre quiénes van al escenario y quiénes son considerados artísticos con toda la subjetividad que tiene eso. Porque en el arte no hay cronómetro, no hay Usain Bolt, ese que ganó los cilímetros, no se mire, el primero es este. Hay mucha subjetividad. Primer tema, tango social. Cuando digo tango social es tango para mucho, después hay nombres, tango de gironguero, tango de salón, que son nombres que se van acumulando y muchas veces quieren decir distintas cosas para lo que nos producen, o quienes lo dicen, pero en general un tango social es un tango democrático. Es un tango para muchas y muchos, aunque no para todas y todos. Dicho eso, otra aclaración. La gente que no baila tango, la gente que baila tango y que admira los buenos bailarines, las buenas bailarines, las buenas parejas, etc. Especialmente los que no conocen de bailarines, llama mucho la atención la complejidad que hace la pareja, que es un cuerpo, un solo cuerpo, y que con las cuatro piernas hacen malabares. Y si bailan muy bien el tango, como corresponde, lo hacen exclusivamente en función de la música. Eso es lo que más llama la atención. Uno que quiere bailar el tango ve un artista o ve un gran gironguero que es alguien que baila el tango social, pero casi artista. No fue artista porque no estuvo de joven, porque no preparó su cuerpo, etc. Pero ocurre que hay esos personajes. Por ejemplo, Néstor es uno de ellos, el que está acá. Son tipos que tienen mucha facilidad corporal. Y culturalmente estuvieron muy metidos en un clima social tanquero. Entonces, no son artistas porque el recorrido de la vida nos hizo que a los 18 años, 20 años, con buena tinta, puedas subir a un escenario. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que llama la atención? La llamada coreografía. Y aquí me detengo también. Mirá, la llamada coreografía es esa complejidad de esa pareja que va circulando con mucha armonía, si no, no se puede hacer esas complejidades con las piernas. Es un invento que te llama la atención. ¿Cómo hace esto? Y no se habla. Hay un lenguaje corporal que se va transmitiendo y ambos transmiten y bailan. Ortodoxamente eso se llama coreografía. Me detengo también acá como tanto social coreografía y después sigo al objetivo principal que es el tanto, las bases principales del tanto social. Colografía viene del griego y significa estrictamente escribir la danza, conceptualmente inventar la danza. O sea, la coreografía para la salsa, para el ronel y para la post-demorane son invenciones de baile. La coreografía, grafías, escribir. Coreo es la danza. Danza es la danza. Entonces, coreografía es lo que se hace en el tango, lo que se hace en la salsa, lo que se hace en el ballet. Otra cosa es una coreografía preparada en la unidad del baile y otra cosa es la espontaneidad coreográfica para bailar. En el tango social, a diferencia del tango de artista, la gente mayoritariamente improvisa su coreografía y a eso se le llaman, hay distintos nombres, figuras, pasos. ¿Por qué? Porque habitualmente se usa la palabra coreografía para cuando alguien prepara un baile en un espectáculo y ese baile lo tienen pensado de la primera nota hasta la última y lo ejercitan varias horas antes de practicarlo. Para respetar la tradición, coreografía entonces lo voy a llamar para los artistas y figuras o pasos para el tango social. Más o menos teniendo claro el tango social y los pasos y figuras, lo que yo paso a relatar ahora, ¿qué es lo que hay que aprender bien para entrar al tango social? Que es entrar en una minota. Entrar en una minota, a diferencia de otras danzas, exige cierto sacrificio. Si yo quiero bailar salsa o voy a una discoteca a bailar lo que me salga o quiero bailar dos y puedo hacerlo mal, pero la pista no me expulsa. Para entrar a un lugar de tango social, yo necesito un cierto unfragio de dominio corporal y de armonía con la pareja. Al punto tal que desde el punto de vista universal se dice que para bailar el tango se necesitan dos, no sé si alguna vez lo habrán escuchado, es un texto universal. Eso significa que para bailar el tango se necesita alta comunicación y armonía en la pareja, alto diálogo. En Europa yo luché en francés y en muchos idiomas, cuando alguien no quiere negociar, te dicen y no, la verdad del tango se necesitan dos. Si uno no quiere, no se va a ir al tango. Si uno no dialoga, digamos, si uno no quiere dialogar, no hay posibilidad de dialogo. Ese es uno de los rasgos importantes del tango, la comunicación. Y el otro es el caminante. Porque lo que está detrás, lo no visto de esas figuras llamativas, del tango social bien bailado, o lo que está detrás de esas coreografías muy llamativas de los artistas, es algo que se enseña poco, según mi opinión. Pero es el fundamento para hacerlo bien, tanto el tango social como el tango artístico. y es caminar y comunicarse. Porque el tango es una danza caminada. Las figuras o las coreografías no es otra cosa que un caminar complejo, excepto, en algún caso, algún salto que en el mundo artístico se hace. Pero el fundamento es caminar circulando mientras se juega con los distintos pasos. Entonces uno puede decir, si bueno, eso es caminar y lo hace. Lo que se trata es aprender cada una de las coreografías o cada una de las figuras y me voy a hacer un curso de tango. Me enseñan primero un paso al costado, uno adelante, cruza la mujer, el sojaquio de peso, uno, pum. Como me dijo un viejo milongero cuando empecé a ver el tango, y pibe, dice, un paso lo aprendes en un día. El diseño gráfico del paso. Si sos un boludo, tres. Tres milagros para aprender. Aparte le pones números, ¿no? A veces me llaman así, uno, dos, tres, cuatro, cinco, etc. Y eso es fácil. Y bueno, yo ya sé caminar, cada día aprendo un paso, me enteré que en un baile hay 30 pasos, más o menos, 30 pasos distintos, 30 y 6, y en 30 días tendría que bailar el tango. Sería la consecuencia más natural si no hay un fundamento más sólido de lo que ocurre. Y mucha gente europea que aprendió el tango así, que no tomó 30 clases, mucho más de 30 clases, vinieron a Buenos Aires, saben la gente eso, y no fueron bailar. No pueden entrar al baile, porque la enseñanza empezó por el techo, en la construcción de la casa, o hicieron una casa sobre una siena. Y toda la organización de secuencias, o de pasos, o de figuras, o de juegos, están construidas sin la fundamentación de un cuerpo tanguero. Y ahora paso a eso, a tener un cuerpo disponible para bailar esa danza, aunque sea de carácter social, pero ese cuerpo tanguero y la comunicación tanguera sirven para la danza social y para la danza artística. Lo que pasa es que en este caso son elegidos, la mayoría, una parte, no todos, porque son gente que tiene mucho recurso como los literarios, como los pintores. La diferencia es que del otro lado hay mucha gente que quiere bailar. Y vuelvo a insistir, por eso hay, en Buenos Aires hay 100 mil hombros, no hay 50 exposiciones de dibujantes, aficionados, no, ¿quién va a dibujar como aficionado y va a representar? No, no, porque el baile es de las danzas en la más democrática de las artes, en la más democrática de todas. Y la gente quiere divertirse. Un gran mexicano, Octavio Paz, decía, la humanidad viene a ser de fiesta y de baile. Es una hermosa frase que me quedó grabada. Salgo de la rama y vuelco al cronco del caminano. El cuerpo tanguero, no lo voy a desarrollar mucho, pero lo voy a sintetizar. El cuerpo tanguero desde el punto de vista horizontal está constituido por mucha energía abajo en las piernas y un relajamiento en el torso, un relajamiento apropiado que no es sentarse en la cadera, no, no, un relajamiento armado, pero sin tensión. Es un cuerpo contradictorio porque abajo hay energía y arriba no hay energía. Hay un torso relajado de abrazo sensual amistoso que sirve para la comunicación y sirve para el placer del baile. Entonces, no alcanza caminar como en la calle para bailar el tango. que es lo que hay que agregar sacar energía desde el suelo y a eso agregar una serie de detalles. Caminar en una línea, ¿no? saber parar, acelerar, o sea, usar el cuerpo, por ahí exagero lo que digo, usar el cuerpo como se maneja un coche, bien, freno, avanzo, sin acelerar, o sea, eso en la vida cotidiana mientras caminamos no ocurre, caminamos con normalidad. ¿Dónde está la normalidad cuando en la danza aparecen dos fuerzas? La horizontal que me impulsa hacia adelante y la vertical que es la que empujo hacia abajo. Eso hay que incorporarlo en el andar callejero. Ahí hay una gran desviación que es primero a la mujer hay que enseñarla a caminar para atrás y al hombre también si quiere hacer un paso hacia atrás. O sea, el hombre si quiere ser un bailarín más o menos distinguido tiene que aprender a caminar hacia atrás con normalidad, verticalidad y con un toro sobrelajado. A la mujer hay que enseñarle eso es una técnica la principal técnica tiene que caminar para atrás no por atrás que esté porque nosotros sabemos caminar para atrás y aparte el cuerpo humano se ha diseñado para caminar hacia adelante y eso es todo un trabajo porque hay que acercar la espalda hay que sacar la pierna de la cabeza de Fesburg usar bien la rodilla no me voy a introducir en las técnicas diversas el tobillo el talón pero todo eso es caminar con energía y elegantemente en principio solo por elegancia verticalidad etcétera mi figura que le gustó a la chica por eso la repito es caminar bien es como andar en una escalera horizontal vieron si ustedes suben a una escalera que hay energía para subir el encanto de esa energía es sin subir trasladándote trasladándote hacia adelante y la mujer en lugar de subir una escalera hacia atrás esa energía que es superior a la energía de la vida cotidiana es como si estuviera andando hacia atrás en una escalera de escalones más distanciados de la escalera clásica no sé si me explico son escalones más bonitos hubo otra figura de lo que significa caminar bien caminar en una piscina y lenta piscina si me recuerdo mi paso por España se pone acá hasta aquí para caminar vertical hay que sacar fuerza de abajo si no no avanzas fuerza abajo fuerza y no se puede disimularla en ambos casos en la cadera en la pileta o en el baile no vas a estar como diciendo pues no no caminás con elegancia relajado arriba pero con dos piernas extrae la energía del suelo por eso aprendí un paso en un día lo aprendes sobre uno o tres ahora para hacerlo bien tenés que caminar bien y te pones a pasar toda la vida porque es cualquier secuencia cualquier paso o secuencia es varias unidades de paso ¿no? unidades por la cita para los artistas ¿no? pasos o figuras para el tanto social cualquier secuencia tiene que estar hecha con esa energía y además con un torso relajado que es un cuerpo contradictorio y que se necesitan clases para organizar ese cuerpo contradictorio porque habitualmente lo concurre y que te pones fuerte abajo y te pones fuerte arriba y cuando te querés relajar arriba que tiene que ver mucho el movimiento de los brazos libres con la espalda libre y y volvés a caminar como si caminases en la casa porque en la memoria corporal juega su papel porque de lo que se trata es que con los discursos técnicos del cerebro tiene que pasar al cuerpo y cuando empiece a bailar yo no me acuerdo lo hago porque en mi memoria es corporal y no es cerebral cosa que habitualmente ocurre si construís el tango en una siena o empezás a construir el tango desde el techo entonces empezás a bailar uno dos tres cuatro cinco empezás a acumerar como si fuera una ecuación matemática me explico la idea entonces otro rasgo del cuerpo tanguero ya no ha sido desde el punto de vista vertical es que medio cuerpo sostiene al cuerpo entero yo hago así y estoy sostenido medio cuerpo que sostiene al cuerpo yo soy como un flamenco pero en lugar de levantar la patita aunque hay que hacer ejercicios así en lugar de levantar la patita como un flamenco yo me pago así pero en realidad soy una pierna siempre siempre la mayor parte del tango y eso no se viene de la fábrica familiar de ese modo nosotros nos paramos para mirar a una chica o la señora no el señor no porque no miren el señor para mirar una luchina una vidriera se están así abiertas y con las piernas 50 y 50 en el tango eso no entonces hay que enseñar esa parte del cuerpo tanguero que es el equilibrio muchas técnicas muchos maestros con sus libritos etcétera eso da igual a condición que el alumno aprenda a caminar con energía y que tenga equilibrio en una pierna cada vez que tenga que parar de hacer esto después que la maestra ahora lo escucho pero olvidarse de eso en una enseñanza de tango y es construir un interés es seguro favorecer la frustración del alumno caminar punto diversas técnicas etcétera saber caminar saber caminar saber caminar con energía para una danza no saber caminar para trasladarte e ir a comprar cigarrillos o andar por la calle no caminar para una danza de eso se trata y eso es un aprendizaje aunque parezca pomposo y exagerado infinito infinito y cuanto mejor aprendas a caminar mejor vas a hacer la figura porque más no miento de tu cuerpo vas a tener ya volveré luego sobre cómo es la historia porque no hay que pasarse la vida de meses enteros enseñando a caminar porque se te va en todo pero pero tampoco lo contrario de olvidar esa situación entonces caminar y cuerpo para un cuerpo apropiado para poder hacer lo que llama la atención ¿no? tanto en el tango social como en el tango de los artistas que es mucho más ampuloso porque tiene mucho más recurso etcétera un buen miloguero utiliza 15 pasos no más pero él lo decide en función de la música pero los tiene ahí como una caja de herramientas como velas para navegar abre esta vela cierra esta etcétera en función de la música sea la ley el solizado utiliza lo que sea con esa caja de herramientas él decide el baile pero la mujer es la que decide que haya una buena unidad de comunicación porque el hombre no se puede cargar de eso como tampoco la mujer se puede cargar del diseño del baile pero ahora es una división de trabajo inevitable pero a veces equivocadamente se cree que la mujer tiene un papel secundario y anorigno o de segundo papel no, no si la mujer no se comunica bien no hay buen baile de pareja no hay una buena pareja no hay un cuerpo con cuatro piernas que navega en la música que de eso se trata un cuerpo con cuatro piernas que navega en la música con un atal complejo ¿cómo es la comunicación? bueno la comunicación en el campo social mayoritariamente es con el torso de contacto o sea no el abrazo sin contacto de torso la mayoría del campo social y a esto me voy a dedicar ahora es torso con torso es un diálogo que a través de los torsos la mujer la mujer reproduce lo que el hombre tiene en la cabeza mientras está bailando y hace su despegue de figuras y pasos las navas las venas que levanta la pausa las corridas los giros lo que fuese el conjunto de figuras la mujer si es una buena valgarina lo entiende no tiene que mirar ni abajo ni escuchar en el oído los mensajes que el señor le da de las posibilidades que le está ofreciendo entonces eso se establece a partir de este pequeño hueco que hay en el esternón el esternón es un hueso que está delante de la casca toráxica y casi todos tenemos un pequeño huecito acá un huequito el plexo solar el plexo solar sería el conjunto de nervios me parece también que hay el conjunto del sistema nervioso pero digamos da igual el asunto es en el caso en mi caso es usar este ruido porque yo lo tengo lo tengo bastante simpático además porque hay exageración hay 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 un exagerado es un pequeño hueco acá y a ambos lados ambos lados se establece la comunicación como si fuera un velcro la mujer es la encargada de establecer ese velcro velcro se llama no eso es su palabra después hay matices si no se usa mucho la inclinación y se es muy vertical incluso el velcro puede transformarse en una T también pero no hay que ser fundamentalismo en estas tonterías digamos no ser ágnate o sea una línea la mujer es la encargada de que eso se establezca durante todo el baile ¿cómo lo hace? y estableciendo una presión o una resistencia suave al andar del hombre cuando el hombre viene hacia adelante o hacia el costado o lo que fuese la mujer tiene que tener la suficiente flexibilidad corporal para que ese velcro sea realmente tal que no haya ni aire ni peso ¿me explico lo de aire y peso? a condición que el hombre ofreca el techo porque no todos los hombres ofrecen ese techo lo cual obliga a otro tipo de comunicación que es un baile social sin con tantos de gozos que es un baile abierto o con aire no tan abierto como el tanto de espectáculo que favorece ¿pero es que mostremos los dos? sí claro una es esta es esta y el otro es ahí sí ya no se puede sumar porque como hay aire ¿no? es este yo no soy muy experto en esto me pongo muy mal no puedo bailar pero sé que hay una comunicación que funciona con la cazazolásica del brazo no sé si me explico pero hay una comunicación del mismo modo si hay una cuarta de distancia en el tango de espectáculo hay una comunicación una armonía donde interviene la vista el torso la marca incluso con la mano en el tango social de son tazos con esta línea o con la T se puede bailar sin manos porque alcanza ese contacto para el diálogo es más hay técnicas que yo utilizo mucho de bailar bastante sin manos ¿por qué? porque la conexión la conexión principal la conexión principal es esta pero no la única después hay cinco puntos de contacto que realmente si están bien hechos con ese torso tanguero o cuerpo tanguero amplifican la comunicación los cinco puntos de contacto son este que es el principal dos tres la cabeza cuatro cinco si esto está bien hecho esta los cinco puntos de contacto son cinco puntos que amplifican la comunicación principal es esta entonces cuerpo tanguero caminar con energía torso relajado y armado cuando digo torso relajado y armado no relajado como un torso sentado en la cara de la mano en realidad lo que quiero decir porque a veces eso hay confusión el cuerpo tanguero es un cuerpo muy libre se mueve poco no se mueve como en la salsa pero es libre el hecho de que se mueva poco no significa que es libre a veces hay confusión sobre eso la espalda baila cuando se baila el tango y la cadera también baila se mueve no como en la salsa o como en el rock pero está libre especialmente la parte de atrás que es la que más trabajo cuesta en liberarla porque y nosotros venimos de un lugar también ¿para qué necesitan esa espalda libre etcétera? eso viene para introducirse en el baile caminar hacia atrás ¿no? con las manos o sea esta parte de atrás esto desde acá acá la cadera en realidad aprender a bailar el tango podría decirse que enseña mucho a conocer su propio cuerpo uno es un buen ejercicio aunque después fracaso para bailar digamos si hay un buen docente uno conoce su propio cuerpo cuando está tenso ¿qué es lo que tiene que mover? cuerpo cuerpo la cadera vertical y la cadera comunicación lector solar o como quieras llamarlo también el esternón y los otros cinco puntos que en lugar de contacto para que estén bien hechos serían amplificar la comunicación principal que es esta ¿sí? y luego viene el tercer asunto que es hacer un baile entretenido del punto de vista coreográfico según el lenguaje artístico o de pasos y secuencias según el tango social entretenido no aburrido entretenido y musical eso es lo que produce hacer un tango bien bailado te sentás y llegás con placer a sentarte porque hiciste un grado de comunicación corporal dirigido por una música donde lo principal de ambos estuvo en la comunicación comunicativa dirigida por la música entonces vos te sentás después de una tanda y ahí yo de una vez me fui en fábrica yo una vez me fui a un baile hace muchos años en armario no tenía más nada que hacer bailé una tanda con una piba la vivo con Cherartín yo bailé una tanda con Cherartín estaba en las primeras épocas yo loco con Cherartín ¿no? loco lo refiero a la adicción y demás Cherartín en esos años tendría 18 años pero era una Ferrari que está rosa ya yo me acuerdo que venía a elaborar con el portafolio y un sobre todo ojo de perfil y algo así se llama ¿sí? ¿no? eso lo que dije fue de perfil fui a la mesa había llegado había bailado dos tanda yo terminé de bailar fui a la mesa me puse sobre todo agarré la maleta ni saludé y me fui me produjo una emoción una emoción muy poderosa de placer ¿no? bueno no siempre ocurre eso pero un buen baile un buen baile debe producir eso ese tipo de placer entonces es un baile entretenido y musical entretenido significa no aburrido ¿qué significa no aburrido? no una secuencia previamente conocida de antemano por parte de la bailarina y musical es primero la música después la música siempre primero la música después el paso no al revés no al revés y eso es un ejercicio de técnica como el primero del cuerpo batero y como el segundo de la comunicación y es un ejercicio que ahora voy a transmitir termino ¿cómo se hacen ideas generales? un tango entretenido y musical ¿cuánto llevo? son cuatro ¿cuánto? ¿cuánto? y media 45 minutos que bien que vos viste como cuatro pero la próxima en la canción multitudinaria en el yo tengo una fantasía de enseñar tango en Chile según nos lo vamos a hacer en los estadios en el estadio de fútbol viste con el sol ¿viste con el estadio de rock? pero viste una escena de los chinos todavía no se entusiasma había que se entusiasma nos salvamos bien coreografía entretenida la coreografía entretenida significa que el bailarín el binomero o el aficionado es un ejercicio cada vez que termina un paso siempre dividido por cuanto te veo para la música cada vez que termina un paso tiene que tener tres posibilidades para seguir como mínimo tres y una vez que termina el segundo paso otras tres posibilidades y otra vez que termina el tercer paso otras tres posibilidades de las distintas que tiene entonces su baile su baile es como una pirata divertida que hace llega a la base cuando termina el tambo arriba pero empieza con lo tradicional y convencional que se hace tan a mi loca que se pasa hacia el costado ¿no? eso es lo más clásico ni el atrás ni el atrás tampoco hay que hacer tal van con esto ¿no? cuando digo tal van es fundamental pero suponte este es el primero y acá está va otra vez la fuerza ¿ves? no es que voy así ¿no? voy me empujo me empujo la energía horizontal me empuja voy 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 en la calle no hago eso voy bueno si hago esto ya empiezo a construir la pirata entonces cada tambo cada tambo que termina en la base tiene un recorrido desde este paso diferente aunque sea la misma tarta con la misma bailarina ¿me explico? es un recorrido de cuatro trazas distintas no porque sean pasos distintos sino porque la secuencia es distinta ¿me explico? ahora eso es un ejercicio mental técnica de practicarlo en la clase no tanto es muy difícil eso en la práctica sí y en la milonga también por más cuidado porque ahí está el tercero el tercero que es el respeto al otro entonces yo puedo hacer un baile entretenido con esa pirata invertida a condición de que el hecho de que sea entretenido no perjudique al tercero si para ser entretenido tengo que chocar a alguien mal asunto o sea lo tengo que hacer entretenido con el límite del espacio variable que yo tengo en la milonga es el límite y es el único elemento para mi gusto o el elemento más importante que hace funcionar mi cabeza yo cuando voy en un tango lo único que hace funcionar mi cabeza es no poder al tercero pero el resto es emoción lo que escucho la que con quien estoy abrazado y lo que me pide la música yo salgo y la cabeza la uso como como una bruma ahí de saber que no chocó con alguien el resto es pura emoción ese es el punto de llegada entonces esto se tiene que enseñar en la clase se debe practicar en las prácticas y también en la milonga y después falta el cuarto lugar donde se va a edad algo que es en la exhibición son cuatro lugares clase práctica milonga y ese medio si llegas a el escenario eso se va a decir que va a tonotología en ese medio no son altistas pero bueno eso es otra cosa son cuatro ámbitos donde hay distintas actividades para ir ejercitando ese medio entonces figuras en el medio y musicales ¿qué quiere decir? figuras musicales ¿qué quiere decir? bailar la melodía sin perder el ritmo ¿qué significa eso? y esos son muchos años de invitación muchos años de invitarse el traste el cubo eso se escucha mucho tanto porque bailar la melodía es saber lo que viene lo que seguro uno sabe lo que viene cuando aprende y está en los primeros pasos es el ritmo eso se sabe lo que viene así eso se es el secundario ¿verdad? primario y secundario que salen pisar en el ritmo con esa energía 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 con esa fotografía entretenida pero en la música al principio en el ritmo pero con el tiempo en la melodía que la melodía es mucho más rica para pisar siempre el ritmo pero el ritmo es como cruzar un río con piedras de una distancia regular entonces quizás el extranjero se baila mucho con la barria vieja que es puro ritmo canado el cheto que es puro ritmo pu pu para pu esta gobera y sale otro oído está lleno de piedra para cruzar el ritmo piso acá piso acá piso acá piso y lo hago anticipándome a lo que viene porque sé lo que viene y eso como lo aprendo bailando y escuchando música no hay otra posibilidad y ese es el rasgo del estilo del tanto del centro o el tanto del abrazo de contacto porque la gente que iba a bailar al centro en la época de la fiesta de Buenos Aires bailaba cuatro o cinco seis veces por semana y la gente del baile que era otro tipo de baile bailaba los fines de semana menos tiempo en general estoy hablando de poblaciones no sé si me explico después vienen los individuos en el centro porque el tanto que está en pelo se distingue con la musicalidad ¿y qué significa la musicalidad? porque no le sorprende la melodía que viene entonces entretenido altamente musical y con emoción o sea ese es el punto de llegada todo lo que aprendí en el proceso tiene que quedar en el cuello esta enseñanza podría dedicar a lo que ocurre en algunos detalles más de las figuras entretenidas como los lugares etcétera pero digamos estas tres categorías cuerpo también apropiado alta comunicación y figuras o pasos altamente entretenidos musicales se tienen que enseñar de modo circular no el cuerpo y hasta que no estés plenamente porque nunca vas a estar plenamente formado con el cuerpo poner a la mujer adelante tuyo y tampoco hasta que termine con la mujer adelante tuyo acceder a la complejidad de las figuras ¿por qué? y hay el arte de la enseñanza que es un arte de los maestros esas tres cosas hay que hacerlo de modo singular que lo entusiasme a la gente que no la frustre y que la entretenga y sabiendo por último termino con esto lo siguiente que cada figura que uno enseña que es una complejidad del andar siempre va a desarmar las dos cosas anteriores siempre cuanto más nos deja hacia la figura un giro yo giro y seguramente cuando practico el giro el cuerpo va a perder la enfermedad y va a haber pérdida de comunicación y otra vez cada paso que enseño para que realmente se aprenda bien hay que volver a ese círculo virtuoso porque eso porque eso es lo que va logrando el objetivo que el objetivo ¿cuál es? es que realmente el tango social sea suficientemente bien enseñado para que la pareja se divierta y se emocione no hay otro objetivo no es para llevarlo a Japón ni para ganar dinero el objetivo es que se diviertan y se emocionen de modo genuino y con los recursos apropiados no hay otro no hay otro no hay otro Gracias.